Ya estamos en el country del Jockey Club Córdoba, hasta allí llegaba Universitario a enfrentarse con el Jockey Club Córdoba que tenía la camiseta negra. Viene la camiseta del Jockey para enfrentar a la U, un la U que viene realmente teniendo buenos partidos, triunfos ante el Tala, ante Urú Curé y ante San Martín le han dado la posibilidad de ubicarse en los primeros lugares. Aparecía el Jockey que venía de tres derrotas muy duras en forma consecutiva ante Tala, ante Urú Curé y ante el Córdoba Atlético. Un partido que no tuvo demasiadas emociones, se jugó poco cerca de los singles y solamente la sumatoria de puntos se produjo a través de las patadas de sendos pateadores. Primero de Agustín Bacari que a los seis minutos ponía el 3 a 0, este muy buen drop. De Marcelo Denk para igualar el juego. Ya tenía ventaja Sebastián Luna, lo manda adelante a Luis Lascano. El penal, la chance para Julián Oviedo que convierte, 6 a 3. Con este resultado se cerraban los primeros 40 minutos, ya estamos en los segundos en los cuales las cosas no van a cambiar en absoluto. Quizás Jockey tuvo mayor dominio que en el primer tiempo y pudo conseguir igualar el partido. La patada de Bacari, mucha comba con lo justo. Se metió entre los postes 3 minutos, la U pasaba a ganar 9 a 3. El Jockey que arrancaba a través de Facundo de Voto. Juan Pablo Chumbita ya tenía ventaja el conjunto, en este caso de Camiseta Azul. Le pega Oviedo, convierte. 9 a 6. 14 minutos más tarde, este ataque de Chumbita. Luna que saca la pelota de Zarrac. Había claras infracciones y el partido que quedaba igualado. Era un Jockey que iba por más. Vuelve a jugar a las 25 contrarias. Oviedo que se guarda la pelota. En cara. Y el penal que marca Eugenio Morra. Una posición complicada para Oviedo. Igualmente se les ingenia para convertir y dejar el partido 12 a 9. Pero allí no más, en la salida. Se viene Universitario, Ismael Díaz. Pierde la posesión. La marca estaba adelantada, es lo que dice Eugenio Morra. Y de allí no más va a convertir Bacari. Para dejar el encuentro 12 a 12. Y va a ser lo último. Jockey va a traer una chance al final. Pero muy poquito mostraron estos dos equipos en el country. Y ninguno. Hizo demasiado como para quedarse con la victoria. La patada de Agustín. El partido que encontraba su cierre. Se dividieron puntos en el country. 12 a 12 igualaron Jockey y Universitario.